La empresa Ecopetrol ejecutó en 2023 inversiones por 72.400 millones de pesos en proyectos sociales en la región del Magdalena Medio, enfocados en cerrar brechas de educación, salud, servicios públicos e infraestructura. En Ecopetrol apoyamos el progreso del Magdalena Medio y nos sentimos orgullosos de trabajar en equipo con las instituciones y con las organizaciones comunitarias para materializar proyectos que generan desarrollo sostenible y paz en la región. En los últimos años hemos invertido más de 588 mil millones de pesos en proyectos de educación, salud, infraestructura comunitaria y muchos programas que han beneficiado y fortalecido el desarrollo territorial. En educación, la petrolera mejoró 18 sedes escolares, entregó 8 mil elementos de dotación y becas universitarias. En salud, realizó 22 mil atenciones médicas gratuitas en 52 sectores y aportó al mejoramiento del hospital regional. Hoy la comunidad de la Laguna del Miedo está completamente agradecida con Ecopetrol por esa maravillosa y gran inversión que realizó nuestra sede. Hubo prácticamente una remodelación total de la misma. Hoy nuestros grandes beneficiarios, que son nuestros lindos niños, están muy felices de ello porque tienen espacios idóneos, adecuados, en donde su aprendizaje va a ser muy significativo, en donde eso aporta para que avancemos en esa búsqueda de la calidad educativa. También financió obras como la construcción de la planta de lodos del acueducto de Barranca Bermeja, el proyecto de la Gran Vía Yuma y la pavimentación de 4,9 kilómetros de vías urbanas, entre otros. El avance de esta obra va espectacular, es un avance mejor dicho, estamos mostrándole otra cara a nuestro barrio, ya lo que vivíamos de barro, de huecos, de piedra, mejor dicho, esto era horrible, que ni carro entraba, ya lo estamos cambiando. Con estas inversiones la empresa apunta a generar desarrollo sostenible, promover la reactivación económica y mejorar la calidad de vida de miles de familias en la región. Con el programa de Campo Emprende nos hemos beneficiado en gran medida para desarrollar nuestras actividades, por ejemplo, con la obtención de equipos de seguridad como cascos, chalecos de seguridad, cuerdas, etc. Las comunidades del Magdalena Medio valoran positivamente el aporte, manifestando que Ecopetrol ha sido un gran amigo y ha hecho un buen trabajo. Gracias. 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 Gracias.